Histeria Rock'n'Roll En el barrio donde yo crecí Se toca lo como el que hoy es aquí No creo que vaya un día a dejar de existir Si al cantar lo que tú te pones feliz Al bailarlo tú te sientes morir No creo que vaya un día a dejar de existir No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti Pero niño comencé a bajar En todo el dedo y muchos barrios más No me arrepiento, en ellos aprendí Que soy del barrio que yo soy así Tal vez también tú debas recordar Quieras del barrio, no te sientas mal No te preocupes, nada va a pasar Al ser del barrio es algo sinigua No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti Algo donde yo crecí Se toca rojo el que hoy es aquí No creo que vaya un día a dejar de existir Si al cantarlo tú te pones feliz Y al bailarlo tú te sientes morir No creo que vaya un día a dejar de existir No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti De mi niño comencé a bajar En todo el dedo y muchos barrios más Me arrepiento en ellos aprendí Que soy del barrio que yo soy así Tal vez también tú debes recordar Que eras del barrio, no te sientas mal No te preocupes, nada va a pasar El ser del barrio es algo sin igual No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir Que no huya, que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir Que no huya, que no escape de ti No lo dejes ir, que no huya, que no escape de ti